Saber si el cliente es extranjero, es un US Taxpayer o no, para entender desde el momento que hagas el listing si va a aplicar FERPTO o no. El FERPTO es un tema de retención fiscal que agarra a muchos vendedores completamente desprevenidos y cuando hablamos con los listing agents les preguntamos si ellos en su momento hablaron con los clientes de FERPTO. Muchos listing agents no conocen o no entienden bien el FERPTO, otros dicen que por miedo no le dicen al cliente, lo cual me parece que no es una buena razón para no educar al cliente. Además, el FERPTO es un tema de ley federal de impuestos, eso no tiene que ver con el agente o no. Y creo que si el agente, hay una pregunta en el listing agreement que si el cliente le aplica FERPTO o no. Y veo muchos listing agreements donde queda en blanco. Entonces, si averiguan bien si el cliente es extranjero o no, pueden desde que hagan el listing, hablar con un contador, entender bien cuáles son las obligaciones. Y nosotros, que muchas veces damos ideas de negociaciones sin costo, ¿verdad? Hablamos del contrato de un cliente, de lo que quiere lograr. Nosotros podemos hablar o el cliente puede hablar de cláusulas adicionales que pondría en el contrato para poner en claro el tema de FERPTO si van a aplicar para un withholding certificate. Saber desde el listing agreement si aplica FERPTO o no te permitiría prevenir muchas cosas a la hora que recibas un contrato.